El Ruterillo Travieso Hola, hola, bienvenidos al primer programa de El Ruterillo Travieso, un magazine desde el que intentaremos que nos acompañen a lo largo de este viaje transformador. Comenzamos esta nueva andadura pensando en todo lo vivido en Lanzarote, una isla en la que la comunidad se ha impregnado en un sentimiento de reflexión. Gracias al tiempo que hemos ganado también empezamos a vivir con mayor intensidad las agilidades ruteras. Nuestra compañera Tatiana nos contará alguna de ellas en la sección luta fresca, ¿no es así, Tati? Claro que sí, Javi. En esta isla hemos hecho actividades de todo tipo. En Parque de Aspar, un lugar con mucho encanto, aprendimos cómo se hacía al gofio tradicionalmente. Javi, ¿tú ya lo sabías? No lo sabía, pero aún me duele el brazo de moler con la piedra. Sí, sí, pero no te adelantes. Lo primero es que estar en mío con arena. Y efectivamente, luego se muele con piel. Pero lo mejor de todo es que muchos de los ruteros no habían probado nunca el gofio. Y hubo opiniones para todos los gustos. Que realmente cuando lo hemos probado, para mí sí que ha sido delicioso. Me recuerda a dulces, chos, similares al mazapán. Pues a palomitas machacadas. También tuvimos la oportunidad de colaborar con La Molina, lugar en el que pintamos unos cuadros que nos preparó el grupo Arts Magna. Como bien nos cuenta Juan Muñoz, uno de sus componentes. Nosotros estamos haciendo unos dibujos en unas chapas, donde hemos plasmado fotos de esta casa en tipo de Tiago. Y queriendo promover un poco el arte y que la gente realice obras de arte en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier material. Además, sacamos el niño que llevamos dentro y dejamos fluir nuestra imaginación, pintando de mil formas y colores nuestras caras. Bueno Javi, a ver qué nos depara ahora la isla de Tenerife. Te seguiré contando todas las aventuras que nos suceden. Gracias Tali. Ahora viene un momento del programa que no sé cómo definir. Emocionante, divertido. Nos lo presenta el rutero Marcos Villa. Bueno, adelante Rodri con el buzón del vacilón. Buzón, buzón, buzón del vacilón. Buzón, buzón, buzón del vacilón. Buzón, buzón. ¡Guau! Tú siempre elevándome. Gracias Javi. Ese es el espíritu de Ruta 7. Nos encontramos ante el... Buzón del vacilón. Un nuevo método de comunicación que incandiga, arrasa y crea nuevos lazos entre los ruteros. Cada noche las cartas, los mensajes, los pareados vuelan entre la comunidad. Son cosas que quizás no nos atreveríamos a expresar cara a cara. Para entenderlo mejor, Alba nos habla de la utilidad del buzón. Porque las palabras se las lleva el viento y si quedan por escrito siempre permanecen ahí. Hay que decir que las cartas pueden ser privadas, públicas o anónimas. Estas últimas crean una gran incertidumbre. ¡Noel! ¿Quién haría detrás de tu antifaz? Soy la clave de son. En una de tus cartas a cierto ruterillo aparecía la palabra noche, aventura, estrellas. ¿Qué respondes a esto, no? Sí, lo confieso. ¿Lo confiesas todo? ¿A qué te referías con endulzar las noches? Porque los dos nos gusta hacer tarta y dulce. El buzón, poco a poco, crea ciertos trastornos entre los ruteros. Se vuelven... no sé cómo explicarlo. Carlos, por favor, aclároslo. Yo los tengo. Yo, por ejemplo, me creí en un ambiente punky metal y llorar no estaba en mi vocabulario. Y desde los buzones empiezo a ver cómo se me eriza la piel, cómo se me ponen los ojos rojos. Y lo próximo que voy a hacer va a ser cantar mal canzonita. Para cerrar, Pablo y Ramsés nos cuentan sus sensaciones. Un tanto... ya veréis. Un choque interno de pensamiento. Se ve la adrenalina desde el nervio isquiotibial del meñique derecho hasta el estribo del oído izquierdo. Es un hormigueo muy interesante. Un suceso muy místico, inigualable y sin igual. Bueno, Rodri, ya nos contarás qué cotigueo te para el buzón en la próxima isla. Ok, Javi. Pero recuerda, no te librarás de mí tan fácil. Lo sé, Rodri, lo sé. Muchos son los momentos que no solo se guardan en la memoria. Algunos entran directamente en el corazón. Para hablarnos de esto, doy la bienvenida a Valeria. Valeria, ¿en Lanzarote qué momentos han entrado en el sentimiento, Rutera? Ya sabes, Javi. Las noches en Ruta 7, sin duda alguna, tienen algo mágico imposible de describir. En esta isla, nuestros compañeros de la edición anterior nos sorprendieron con la cápsula del tiempo. Una caja que contenía mensajes que plasmaban sus reflexiones y violencias, la cual perduró cerrada hasta este momento. Aquí tienes la expresión de Pablo Sotok, Rutera 2012, que este año es miembro de la coordinación técnica. Ha sido un momento bonito, muy bonito, muy emotivo. He llorado, como volver a recordar, pues eso, a las 45 personas que han estado contigo durante todo ese verano, ¿no? Ver cómo a otras personas les puede llegar a emocionar o les puede llegar a marcar unas palabras que tú dices, pues es algo que te llena. Este encuentro cósmico estuvo cargado también de maravillosas casualidades, como la que le corrió a nuestra rontera Bea. Saquen siempre lo positivo de las cosas, así se darán cuenta de que nada ha sido en vano. Me ha hecho mucha ilusión porque es de Miriam, que es una chica por la que yo supe de ruta. Bueno, Valeria, ¿y qué carta te tocó a ti? La de Lara Domínguez, que nos animaba a no olvidar los pequeños detalles, pues son los más intensos. Sin duda alguna, estos mensajes despertaron nuestro yo más profundo como comunidad, impregnándonos de sentimientos compartidos. Me quedo con los abrazos, los despertares y la ilusión, y mi temor en este momento es despertar mañana. Despertar solo, sin miradas, voces, canciones, sueños compartidos. Un abrazo, rutero. Disfruten muchísimo. Omar 45 personas que marcarán tu corazón y que no olvidarás nunca. Canta, sonríe, abraza, besa, camina, juega, regala, ayuda, convive. Vuela alto en ruta 7. Hazlo todo, pero hazlo con ganas. Te saldrá sin darte cuenta. Dale todo. Milenio. Gracias, Valeria, por esta emotiva sección. Ya nos contarás las situaciones más emocionantes de Tenerife. Como ya saben, Rod me amenazó con volver y aquí está para contarnos la anécdota de Lanzarote. ¡Ja, ja, ja! Aquí estoy de nuevo, Javi. Todas las islas son una caja de sorpresa. En Lanzarote, la verdad, hemos tenido los sentimientos a flor de piel. Pero en particular, Alberto nos cuenta la rata. Bueno, pues de repente al empezar a recoger las bolsas de basura y llevarlas a una playa, en tres minutos nos dieron que nos teníamos que ir, nos vestimos rápido, nos pusimos los tenis. Y nada, nos fuimos a una playa y vino un barco de repente, una sodia, y nos recogió y nos llevó a un catamarán. Y allí nos fuimos rumbo a La Graciosa y fue una sorpresa. Fue genial porque de pensar que teníamos que subir otra vez la montaña que bajamos a ir a La Graciosa y a pasar un día diferente, pues genial. Con esto ya despedimos Lanzarote y el ruterío travieso se traslada a Tenerife para retransmitir una expedición que sigue transformando en realidades.